Vengo a presentaros John Carpy Reborn, un canal de YouTube de apoyo en caso de que tengamos otro nuevo hackeo para no perder lo que tenemos en este canal. Allí podréis ver los vídeos más vistos de este canal y los que para mí son más importantes. Por favor necesito que sigáis también esta cuenta para, por si le pasa algo a esta, tener aquella de apoyo. Los vídeos se subirán en ambas cuentas. Tenéis el enlace de John Carpy Reborn en la descripción del vídeo. Muchas gracias. Muy buenas a todos Carpys, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a otra nueva tanda de curiosidades. En este caso vamos a ver las curiosidades... Los Adams que tiene su spin-off propio de la mano de Tim Burton y que podéis ver en Netflix o en otros sitios. Vamos con las curiosidades de Wednesday. ¡Comenzamos! Para empezar con estas curiosidades vamos a hablar sobre Gina Ortega y todo lo que tuvo que hacer para poder interpretar bien este papel. En primer lugar aprendí a tocar el violonchelo para poder hacerlo igual de bien que el personaje de miércoles. También fue a clases de esgrima, clases de tiro con arco, clases de piragüismo, estudió alemán y practicó boxeo para poder preparar bien su papel. Gómez Adams generalmente ha sido retratado en acción real como un personaje afable y bastante atractivo. Tenemos a John Ashton en The Addams Family en 1964, Raoul Juliá en La Familia Addams del 91 y su secuela del 93, Tim Curry en la película La Reunión de la Familia Addams del 98 y Glenn Taranto en La Nueva Familia Addams de 1998 también. En este caso Tim Burton quería que su aparición en el programa se pareciera más específicamente a la representación que hizo de este personaje, Charles Adams, donde aparecía como gordo y más porcino. Con 198 centímetros, el actor romano George Burcea es el actor más pequeño en interpretar al arch. Las plataformas de sus zapatos lo hacen parecer más alto en la serie. The Witherbane, el nombre de la cafetería de la serie, comparte su nombre con la revista literaria estudiantil de Westfield High School, donde Charles Adams, el creador de la familia Addams, comenzó a trabajar como editor de arte y publicó sus primeros dibujos animados. El código de entrada de la sociedad Night Shades Secreta es un chasquido doble, el mismo tipo de chasquido que se usó en la canción del tema principal de la familia Addams en la serie y las películas originales. Wednesday muy rara vez parpadea, solamente parece hacerlo cuando está herida o cuando la toman con la guardia baja. Al hablar con Wednesday, Tyler dijo eres una chiflada, a lo que Wednesday responde prefiero espeluznante. Esto es una referencia directa al tema musical de la familia Addams, que traducido dice que son espeluznantes y chiflados, misteriosos y espeluznantes, la familia Addams. Wednesday vive en Ophelia Hall en Nevermore Academy. Ophelia era el nombre de la hermana de Morticia en la serie de televisión original Addams Family. La loción de manos de bergamota que Wednesday dice que puede oler en cosa es la misma codiciada por Aníbal Lecter en universo del silencio de los corderos. Miss Wems era el nombre de la niñera de la familia en los cómics de Charles Addams. En la sociedad puritana o peregrina, Goody no era un nombre, sino una forma de acercarse a una mujer adulta de clase baja. Goodman sería el equivalente masculino. Cristina Ritchie, que interpreta a la señorita Thornhill, había interpretado anteriormente a Wednesday Addams en The Addams Family del 91 y Addams Family Values del 93. A los 66 años, Luis Guzmán es el actor de mayor edad en interpretar a Gómez Addams para la pantalla. Nevermore Academy lleva el nombre del poema de Edgar Allan Poe, El Cuervo, donde el pájaro cita continuamente nunca más, Nevermore. Como se ve en el primer episodio, la matrícula del coche de la familia Addams está registrada en Nueva Jersey. Justo es el lugar de nacimiento del creador de la familia Addams, Charles Addams. Además, la matrícula se compone por letras y números que forman la palabra Addams. La cosa fue interpretada por Víctor Dorabontu, un mago. Esto es curioso ya que Christopher Hart, también mago, interpretó a la cosa en The Addams Family y Addams Family Values. Solo el primer y último episodio de la primera temporada presentan los créditos de apertura totalmente completos. Todos los demás episodios simplemente muestran el título y el nombre del episodio en pantalla. El título de cada episodio de la primera temporada contiene la palabra GOE. Estableció un registro para las cifras de visualización de Netflix con 341 millones de horas vistas en más de 50 millones de hogares, solamente en su primera semana de lanzamiento, en noviembre del 2022, llevándola al top 1 en muchos países, superando a la cuarta temporada de Stranger Things con 335 millones de horas. La serie marca la segunda colaboración de Christina Ritchie con Tim Burton después de trabajar juntos en Sleepy Hollow del año 1999. Esta es la decimosexta adaptación de cómic del compositor Danny Elfman que pone música. Trabajó en las películas de Tim Burton de Batman del 89 y su secuela Batman Returns del 92, en Dick Tracy de 1990, en toda la trilogía de Men in Black, en las películas de Sam Raimi, Spider-Man 2002 y Spider-Man 2 del 2004, en la primera película de Hulk del 2003, en Hellboy 2 El Ejército Dorado del 2008, en Avengers Age of Ultron del 2015, en Justic Leak del 2017 y en Doctor Strange in the Multiverse of Madness del 2022. En una entrevista con Tim Vogue, Gina Ortega dijo que de niña hacía autopsias a animales muertos, más específicamente a lagartijas muertas que se encontraba en su patio trasero. Se anunció que Gina Ortega iba a interpretar a Wednesday Adams el 19 de mayo del 2021, justamente un miércoles. Catherine Zeta-Jones, de 53 años, es la actriz de mayor edad en interpretar a Morticia Adams en una versión de acción real. Gina compartió en una entrevista en Tim Vogue que había sido vegana durante mucho tiempo, hasta que empezó la filmación de Wednesday en Rumanía. Ahora, es pescetariana. ¿Y qué es ser pescetariano? Pues para los que no lo sepáis, pues vamos a explicarlo por aquí. Los pescetarianos son un grupo de personas que no consume carne, pero sí que consume pescado. Esto no quiere decir que se alimenten solo a base de pescado, ya que tienen una amplia variedad de alimentos y vegetales, como verduras, frutas, legumbres... También consumen marisco y pescado. Es una buena opción para aquellas personas que por diversos motivos quieren reducir su consumo de productos animales, pero no renuncian al pescado. En la versión alemana, Cosa se llama Eiskaltes Hanschen, que traducido literalmente sería Manita helada. Este es el sexto papel de Cristina Rizzi en una película sobre historias de cómic. Después de The Adams Families del 91 y su secuela del 93, interpretando a Wednesday Adams, también hizo Casper como Cat Harvey. Apareció en Los Pitufos 2 del 2013 como Bexy y en Teen Titans The Judas Contract como Terra. También fue Trixie en Speed Racer. Como sabemos, Gina Ortega es Wednesday Adams. Pues bien, en el episodio piloto de la serie Stuck in the Middle del 2016, su personaje, Harley, se queja de ser el miércoles de su familia. La limusina de la familia Adams fue construida exclusivamente para esta serie. Esta es la tercera adaptación de cómic en la que aparece Gina Ortega, después de Iron Man 3 del 2013 y Richie Rich del 2015. Tanto Gina Ortega como Cristina Rizzi han actuado en adaptaciones de los personajes de Harvey Comics, Richie Richie y Casper respectivamente. El debut de la serie se hizo un miércoles 23 de noviembre. En la oficina del director Wems hay un enorme oso. Esto alude a la serie original en la que Adams tenía un uso de peluche gigante en el pasillo que a menudo asustaba a los visitantes. Esta es la segunda vez que Katherine Z. Jones interpreta un personaje que Bebe Neuwirth interpretó primero en Broadway. Primero fue Belma Kelly en Chicago en el año 2002, a quien Bebe Neuwirth interpretó en el año 1996. Y ahora Morticia Adams, a quien Bebe Neuwirth interpretó en el musical del 2010. En una escuela lleno de niños sobrenaturalmente poderosos, la aparición de Wendersnay se destaca, la asignan a la habitación con una rubia alegre que tiene la intención de hacer que socialice más. Este es un punto importante de la trama de Wicked, el musical. Esta es la tercera adaptación de cómic en la que participa Katherine Z. Jones después de El fantasma de 1996 y las películas del zorro. Ricky Lindholm apareció en una serie de Disney Plus Just Beyond del 2021, basada en una serie creada por el autor R. L. Stein, el de Pesadillas. Durante un breve periodo de tiempo, Tim Burton había sido propietario de los derechos cinematográficos de la popular serie de novelas Pesadillas o Ghostbams de R. L. Stein y buscaba dirigir o producir una versión cinematográfica fuera de esa propiedad. Los creadores de la serie Alfred Goat y Vince Miller también crearon la serie de precuelas de Superman Smallville del 2001. Tim Burton estuvo durante un tiempo engargado de dirigir Superman Lives para Warner Bros, con Nicolas Cage como el hombre de acero, pero el proyecto finalmente se canceló, algo que hubiese deseado ver. Gran parte del dinero, así como el concepto de una araña gigante de su tercer acto de aquella película, Superman Lives, se trasladaron a la producción de Wild Wild West de 1999 de Barry Sonnenfeld. Barry Sonnenfeld había dirigido la familia Adams del 91 y su secuela del 93. En el primer episodio, Walt Disney dice que nació un viernes 13. El quinto episodio presenta un diálogo que hace referencia a un evento que sucedió hace 32 años en 1990, lo que ubica a la serie en 2022. En el sexto episodio, Walt Disney celebra su décimo sexto cumpleaños. Esto significa que esta versión de Walt Disney Adams nació en el año 2006, ya sea el 13 de enero o el 13 de octubre. Dado que ella comienza a asistir a Nevermore Academy a mediados del año escolar, su fecha de nacimiento se reduce a 13 de enero del 2006, y la serie tiene lugar a finales del 2021 hasta principios del 2022, sin tener en cuenta la falta de nieve fuera de temporada de Vermont. Ricky Lindholm es parte del dúo de comedia folk Garfunkel and Oates con Kate Micucci. Isaac Ordonez había trabajado con Mindy Kaling en A Wrinkle in Time del 2018. Gina Ortega había interpretado una versión más joven de Gina Rodríguez en la serie Jane the Virgin del 2014. Tanto Kate Micucci como Mindy Kaling y Rodríguez, respectivamente, expresaron a Belma Dinkley en la franquicia de Scooby-Doo. Se excluyeron a Tim Burton para dirigir una versión cinematográfica de acción real de la propiedad de la década de 1990, que finalmente se convirtió en la película del 2002 de Raja Gosnell. Christina Ricci había sido considerada para interpretar en esa película a Belma. La familia Adams también apareció en un episodio de las nuevas películas de Scooby-Doo, donde todos buscan a Wednesday. Cuando Christina Ricci reemplazó a Tora Birch, hubo que volver a filmar varias escenas. Prestando mucha atención durante los primeros episodios, se puede ver que Ricci actuó frente a una pantalla verde ya que ninguno de sus planos presenta a otros personajes. Otros solo se ven de espaldas y son planos estáticos o sin movimientos. La sustitución de Tora Birch por Christina Ricci cambia probablemente el final de la temporada. La revelación de la verdadera identidad de su personaje, la señora Thornhill en Wednesday, A Murder of Ghost, lleva a Wednesday a enfrentarse a ella. Desde que Ricci interpretó el mismo papel en la familia Adams y su secuela, la temporada termina con una batalla entre la antigua Wednesday y la nueva Wednesday. Tora Birch iba a interpretar originalmente el personaje de la señora Thornhill, cuando ya tenía gran parte de la serie grabada, tuvo que abandonar por motivos personales y fue sustituida por Christina Ricci. Hasta aquí llegamos hoy, estas son las curiosidades de Wednesday. Ya sabéis que en comentarios me podéis dejar alguna que no haya dicho yo o lo que queráis. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias.